Te doy amor, te doy cariño Y siento en mi un gran alivio Te quiero amor Y siento en mi un gran alivio Y siento en mi un gran alivio Hoy pienso en ti, mañana vivo Soy lo que soy, por ti cariño Si sigo así En mi camino voy a vivir de ti Agradecido, te quiero a ti Amor bonito, mi vida yo aquí Te necesito Porque eres todo para mi Porque eres mi gran ilusión Porque has hecho el mundo tan feliz Todo es bello si te estás amor Si me amas como yo a ti Te regalo a ti mi corazón Y sabrás que así juntito a mi Serás reina de mi corazón Porque eres todo para mi Porque eres mi gran ilusión Porque has hecho el mundo tan feliz Todo es bello si tú estás amor Si me amas como yo a ti Te regalo a ti mi corazón Y sabrás que así juntito a mi Serás reina de mi corazón Y sabrás que así juntito a mi corazón Y sabrás que así juntito a mi corazón